Hermoso. Bueno, ¿quiere que lo sumemos a Néstor a esta mesa? ¿A este relax? ¿Lo sumamos virtualmente o lo sumamos realmente? No, no, realmente, realmente. Hola, Néstor. Acá hubo mucha gente que nos mandó mensaje a las redes hablando de tu parecido o el parecido de tu peinado con el de Donald Trump. Y... La verdad es que te estamos poniendo al aire. Ahí está el pantalla. Ahí está el pantalla. Y en estos momentos están al aire en pantalla compartida. Son muy parecidos. Yo no sé si sos... ¿Qué sería, Néstor? ¿El hijo o el hermano menor? El sobrino. Para mí, un sobrino. Un primo, un primo argentino. Un primo lejano. Un primo del campo. Cuando se quiera. ¿Puedo ejercer mi derecho a repas? Por eso te llamamos. Claro, bueno. Porque lo escuché al señor Jorge Cuadrado, al señor Roberto Bataglino, que ya directamente me bautizó como el hermano o el hijo de Trump. Algunas diferencias. Esto es natural. Ah, papá. Es un gris... Es un gris natural, como se usa ahora. El cámara se ríe, se revuelve la cámara. ...del cuna agüero. Pero escúchame, lo que tiene Trump, ese rubio, al estilo del cuna agüero, eso no es natural. Esto no está pegado, ¿eh? Esto no está pegado. No, pero vos no estás tampoco, Néstor. Es así. ¿Quién está de cámara? Es así. No, Mauro. Mauro. Después pedir a Mauro Terensio. Pero dice Mauro Terensio. Esperá, dame un segundito, Néstor. Sé bueno en esta. Apretá un poco el plano de Néstor Gino. Cerralo. Cerralo. No. Cerralo más. 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 Chin, 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 chin. Ahí, ahí, ahí. No, un poco menos, un poco menos. Un poco menos, por favor, un poco menos. No se hace lo que le estamos haciendo a Néstor. Seamos buenos. Ahí está. Seamos buenos. Y unos kilos más y igual. Estamos pisando la cola al león, ¿eh? Mirá que está a punto de salir de la jaula. Bueno, Néstor, muchas gracias por tu amabilidad. ¿Sabés por qué estoy bueno? Sí. ¿Sabés por qué estoy bueno? Porque es viernes y más allá de toda esta broma que, por supuesto, viene bien para distendernos. Estamos muy contentos con nuestros compañeros de haber podido acceder a una experiencia periodística periodística, la verdad que más que importante, porque cualquiera sea la idea que se tenga de esta cumbre, no vamos a entrar en ese tipo de valoraciones. Para nosotros, la experiencia periodística de poder estar trabajando aquí, de ser el único medio cordobés de televisión que está relatando en vivo lo que está pasando, quieras o no, cualquiera sea la opinión que se tenga de este tipo de eventos, es para nosotros, desde lo profesional, un desafío y estamos orgullosos de poder hacerlo. Así que estamos contentos por eso. Esta vez se lo voy a permitir al señor Cuadrado, al señor Bataglino, que en vez de hablar tanto y hacer tantos chistes, se dedique a cocinar, que ha prometido eso. Néstor. Muy bien, Néstor. Compartimos todas y cada una de las palabras que has dicho y la verdad te mandamos un abrazo grande saludo a Melania. Le va a dar su mesa grande. Grande, Néstor. Reconóceme esto, Jorge. Reconóceme esto, Jorge. Le dijimos a Donald, maestro, vos llegás, salí del hotel a las 7 en punto, cosa que entre lo que hablan los chicos, vienen los títulos, cuando vos estés llegando a la Casa Rosa, me dan aire, ya estás llegando, o sea, viste que estuvo bien cronometrado. Excelente producción. Excelente trabajo de producción. Y nosotros acá le tradujimos lo que el traductor no le andaba en la oreja, se lo tradujimos nosotros. Sacó el chino de adentro al final. Vamos, Néstor, vamos. Y se toca el pelo. Vamos que lo remo. Esperá, esperá que me plancho. Esperá que me plancho porque cuando llego a Córdoba me rapo, eh. Me rapo cuando llego a Córdoba. Bueno, chao, Néstor, gracias. Qué genial.